Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. De igual manera para Roselena, Luisa y todos nuestros queridos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Yo me encuentro en Sauces 6, al norte de la urbe porteña, donde la noche de ayer se registró un ataque contra una propiedad privada. Esta ocasión se trató de un vehículo de un morador del sector. De lo que se conoce preliminarmente, quien realizó este ataque fue una persona que ya había amenazado al ciudadano en días anteriores. Inclusive ya la víctima puso una denuncia en la fiscalía. Como ustedes pueden apreciar en estos momentos, estamos enfocando el lugar donde se dio este incendio del vehículo. Allí quedan algunos restos del automotor que ya ha sido retirado del sitio. Pero primero entonces vamos a revisar un reportaje que hemos preparado sobre este hecho que se registró la noche de ayer en este punto del norte de Guayaquil. Veamos. El incendio de un vehículo seguido de explosiones alarmó a los habitantes de Sauces 5 en el norte de Guayaquil, quienes pensaban se trataba de un coche bomba. Los bloques de Sauces. Minutos después, testigos indicaron que, antes del suceso, 12 sujetos en moto rociaron combustible al automotor y prendieron fuego. Claro, lanzaron una noticia, se explotó, se hicieron explotar el carro. Varias unidades del cuerpo de bomberos se hicieron presentes en el lugar para sofocar las llamas que amenazaban con afectar otros carros. El propietario del vehículo informó a la policía que tiene problemas con un sujeto de la zona, el mismo, que ya lo habría amenazado en varias ocasiones, por lo que lo tiene denunciado en la fiscalía. Puede haber causado una tragedia. Claro, pues no es que había más carros y los carros, el resto lo sacaron, lo empujaron, lo empujaban. El atentado ocurrió a las 22 horas de este lunes, mientras regían el toque de queda, incluso poco antes de que policías y militares patrullen el sector, con la finalidad de hacer cumplir la medida y evitar justamente este tipo de hechos. Se respeta el que sabe lo que es, toque de queda, y el que sabe que aquí es viva la patria, aquí. Informó Jorge Salazar. Así es, queridos amigos, como ustedes lo escucharon, el ataque se produjo justamente en esta avenida que divide SAUCE 6 y SAUCE 5. Y aquí del lado de SAUCE 5 fue que llegaron estos individuos aún desconocidos a bordo de una motocicleta para rociar combustible contra el automotor del vecino. Bueno, inmediatamente pues empezó el fuego, ya luego llegaron las unidades especiales del cuerpo de bomberos para apagar las llamas y se hizo la remoción de escombros también. Vamos a conversar con un morador de la zona que fue testigo de este hecho. Muy buenos días, ¿cómo ocurrió todo? Señor, no le vamos a enfocar el rostro, no se preocupe. Bueno, aquí el personal ya estaba durmiendo cuando comenzaron a gritar los vecinos, incendio, incendio, y ahí bajamos. Y vimos en verdad que el carro de un vecino de nosotros se le estaba quemando. Preocupados, evidentemente, por todo lo que ha sucedido en la ciudad de Guayaquil, pensaron que se trataba de un coche bomba. Así es, todos pensaron lo mismo, pero no, incluso vino la policía y según la policía dice que es la segunda vez que le han hecho el antestado. No se conoce por qué motivo, ¿no? No, no se conoce, no sabemos por qué. Y el señor igual sigue todos los procedimientos, porque vemos que acudió a las autoridades respectivas y se encuentra preocupado por su integridad. Lógico que él no quiso dar las declaraciones. Así es, no quiso decir nada más, no sé qué, con la policía, porque nosotros el presidente no quiso dar más información. En todo caso, los atacantes no son conocidos de la zona. No, no, claro. Muchísimas gracias por la información que nos acaba de dar. Allí ustedes pueden evidenciar los restos que quedan en ciertas partes del vehículo que fue incendiado, luego ya del trabajo que realizaron las unidades respectivas, donde removieron el automotor. Importante resaltar que las filmaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona van a ser sumamente importantes para todo el trabajo investigativo que realiza la policía. De hecho, aquí en este predio tenemos una que sabemos que la propietaria de este inmueble la ha colocado justamente para vigilar su vehículo que se encuentra aquí al pie. Entonces, sí puede haber captado todo lo que ocurrió. Y acá también, del otro lado, tenemos un local comercial donde hay varias cámaras de seguridad que justamente ya de eso hará el levantamiento las unidades que sean las especializadas para estas tareas por parte de la Policía Nacional. Es cuanto podemos informar a esta hora de la mañana, queridos televidentes y compañeras, ustedes tienen más noticias en Estudios. Buenos días.